¿Quién no conoce Slenderman es sin lugar a dudas la leyenda urbana más prevalente del internet? Un ser masculino que posee un cuerpo con extremidades muy delgadas y largas y de 4 a 8 tentáculos largos y negros que sobresalen de su espalda. Fue concebido el 8 de junio del año 2009 de la mano de Eric Knudsen en un concurso de Photoshop con temática terrorífica, identificándolo como una criatura que acosa a los niños. Sin embargo, a pesar de estatus de leyenda de internet, ha llegado a pasar los límites de lo ficticio, ya que varias personas afirman haber visualizado a este extraño humanoide en distintas ciudades y países. Tal es el testimonio de un hombre español, el cual vamos a contarles a continuación, manteniendo su identidad en secreto a pedido suyo. Queridos amigos, quería contarles lo que viví hace más de 20 años, en 1997 con otros tres amigos cuando me fui de vacaciones a Puerto Rico. Estando allí, decidimos ir de excursión al Yunque, una selva tropical en una montaña a la que los boricuas precolombinos consideraban una divinidad. La simpática recepcionista del hotel en que nos hospedábamos nos advirtió sobre los oscuros misterios de la selva, pero nuestro escepticismo era más fuerte. Dejamos el coche al final de un camino, lo más cerca posible, a un riachuelo del que nos habían hablado. Fue un día genial, realmente impresionante la experiencia que vivimos, la suerte que tuvimos al poder disfrutar de los colores y los sonidos de la naturaleza tropical más pura. Pero como todo lo bueno, se acaba. Llegó la hora de volver. El camino de regreso hasta el coche lo hicimos rápido, casi corriendo, ya que estaba anocheciendo y nos preocupaba quedarnos sin luz. La sorpresa fue cuando llegamos al vehículo. Las cuatro ruedas estaban rajadas. No había cosas de mucho valor adentro, pero estas estaban intactas a pesar de haber dejado las ventanillas de las puertas sin cerrar. No nos habían robado nada. ¿Por qué habían inutilizado el coche? ¿Quién podría haberlo hecho? ¿Por qué no quería que nos fuéramos a casa? Nos acordamos de las advertencias que nos hicieron la tarde anterior. No pasa nada. Reconocimos estar nerviosos. Intentamos no discutir. Teníamos un teléfono móvil de los que había en esa época, es decir, del tamaño de un ladrillo y una batería duradera. Cuando marcamos cualquier número, policía, emergencias, embajada, luego de dos tonos, solo se escuchaba una respiración. Una fuerte y jadeante respiración. Era frustrante. Decidimos dividirnos. Dos irían a pedir ayuda y otros dos se quedarían en el coche. Como comprenderán, ninguno quería quedarse. Así sería la suerte de los dados quien hablaría. Yo fui uno de los dos que se tendría que quedar. Después de unas larguísimas horas de espera, bajo la única luz de las estrellas, de repente sentimos un frío polar que nos hizo estremecer. Sin mediar palabra, con una fugaz mirada, como diálogo y deliberación, mi amigo y yo acordamos escondernos, intentando no hacer ruido. Creo que fue instinto de conservación de la especie o supervivencia. Habían pasado pocos segundos, nos habíamos alejado pocos metros del coche, cuando el fuerte sonido de una respiración jadeante acaparó nuestra atención. Intentando no hacer nada de ruido, nos quedamos quietos, nos agachamos y miramos atrás para ver qué pasaba. Confiábamos en que un manto de oscuridad nos protegiera. Por increíble que parezca, nos vimos envueltos en un silencio frío y ensordecedor. Lo que vimos fue aterrador. Era un monstruo. Tenía apariencia de ser humano, eso sí, muy alto, de unos dos metros y medio y unos brazos muy largos, muy elegantemente vestido, con traje oscuro, camisa blanca y un pañuelo rojo. Su rostro no tenía rasgos, no tenía boca, ni nariz, ni orejas, tampoco ojos. Sentir la presencia de ese ser y verle tan de cerca fue sencillamente espeluznante. No fue fruto de mi imaginación. Los creepypastas no existían, la leyenda del Slenderman tampoco. El monstruo reparó en nuestra presencia. Giró la cabeza a mi amigo, que inmediatamente quedó paralizado. Pocos segundos después, alargó sus brazos, que eran elásticos como gomas. Cuando estos estaban a pocos centímetros de la cara de mi amigo, se detuvo repentinamente. El ser volvió sus brazos a su posición natural y desapareció, junto con el frío tan estremecedor. Poco después, llegaron mis otros dos amigos, con una grúa que llevaría el coche a un taller. Les conté lo ocurrido. No me creyeron. Mi amigo, el que estuvo conmigo, no pudo ratificar mi historia, porque no ha vuelto a hablar, ni a reír, ni a llorar, ni a sentir. Desde ese entonces, está en estado de shock permanente, vegetativo, con la misma expresión facial que tenía cuando esas dos pupilas verdes se clavaron como estacas en las suyas. Estacas asesinas. Su madre me pregunta, culpándome, ¿qué he hecho a su hijo? Solo encuentra alivio a su dolor, reprochándome que yo viviera para contarlo. Puedo decirles que el monstruo ese es real. No sé si es un extraterrestre, un experimento fallido o un demonio que ha venido al mundo para sembrar el miedo, la desesperación y el mal. A los que sepan esto, por favor, tened cuidado. Si el video te gustó y quisieras ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Subtitulado por Jnkoil Gracias.